Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de electrónica, yo soy el señor youtube Bueno, pues aquí tengo yo un diagrama que no he terminado de hacer porque se los quiero explicar a ustedes Cómo es que funciona una resistencia o calentador de agua, de esos que consigues en la tlapalería o en el tianguis o en el mercado Voy a hacer una simulación, todavía no terminaba de hacerlo, pero vamos a hacer una simulación Este es el contacto de luz que normalmente tienen ustedes instalado en su casa Normalmente la corriente de luz de su casa suelta o descarga 100 voltios propuestamente Bueno, vamos a ver aquí, vamos a empezar a ver, voy a poner aquí Así, voy a poner uno aquí Y voy a poner uno aquí Ahora El otro Igual por ahí Bueno Estas son las salidas de corriente Ahora voy a insertar yo aquí Voy a pasar el cuadro este para acá para que lo puedan ver Voy a poner aquí unos Déjenme ver si está A ver, a ver, a ver Unos este, una clavija Déjenme ver si la tiene Déjenme ver si la tiene, espérenme Ok, no, no tiene la clavija, no la puedo conseguir Pero, bueno, vamos a simular que Que esto de aquí es la resistencia, ok Vamos entonces A ponerle aquí El valor Por ejemplo Vamos a ponerle ahí Que es una Resistencia O no, vamos a ponerle res Le vamos a poner que es una resistencia Ojo aquí En el dato que voy a poner Las resistencias O calentadores de agua Normalmente sueltan 127 voltios 127 Volts Le vamos en ok Bien Este es el calentador de agua Voy a explicar entonces A continuación Cómo es que funciona ¿No? Ok Bien Cuando el calentador de agua Que es este de aquí El calentador de agua Suelta a 127 voltios ¿No? O eso es más o menos A lo que A lo que está previsto Porque los calentadores de agua Utilizan bastante corriente Para los que calientan agua En su casa Que se bañan con Con un calentador de agua Pues deben de saber Que Están forzando Demasiada corriente Ya que bueno Pues también obviamente Tarda demasiado En En calentar Por así decirlo Tarda demasiado en calentar Entonces La corriente Al descargarla de aquí Está haciendo un force Por lo que Su Su conector Se estaría dañando O sea A la larga Su conector De aquí De la luz Se estaría dañando Al modelo De que Se iría quemando Uno de estos ¿Sí? Porque uno de estos Al momento de De Al momento de De quemarse Se abre Se abre así Se abre Y quedan Estos extremos Quedan quemados ¿Sí? Si su corriente Tiene Tres conectores O sea Vamos a suponer Que tiene No sé Otro Aquí Entonces Pues obviamente También estaría quemándose Uno de aquí Si tiene tres Pues obviamente Se va a quemar Otro de aquí Porque lo están O sea Lo están enchufando En la misma entrada ¿Sí? Lo están enchufando En la misma entrada Y pues por eso mismo Es que se les puede Destruir ahí Y pues su 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 conector Ahora bien Otra de las cosas Importantes Es que Los calentadores De luz Aparte de que Obviamente Observen luz Y Llegan a tender A dañar Esto de aquí También puede Generar problemas Entre los cables De las instalaciones Llegando al modo De que los puede Quemar Incluso puede haber Un corto grande Un cortocircuito Y puede llegar A pues hacer Una explosión ahí Cuando tú notes Que tú Que uno de estos Si por ejemplo Si es de uno Y uno de este lado Por ejemplo Ya está muy quemado Por ejemplo Este Este contacto De acá Es libre O sea Está así Normal Está limpio Pero si este Ya está muy quemado Entonces ya Obviamente Es momento De que tú Pues cambies Tu Cambies el Conector De las De las Entradas De los Enchufes Porque si no Pues puedes provocar Si exactamente Puedes provocar Un cortocircuito Ahora Hay dos tipos De calentadores Que yo he visto Por ejemplo Uno de 127 voltios Que es el más pequeño El otro es de 145 Es más grande Entonces el más grande Absorbe más luz O sea Tiene la resistencia A ver Como les diré A ver Se los voy a explicar Así Tiene aquí O sea Por ejemplo Esta resistencia Es de las normales Que parece Un resortito Así No sé si me doy a entender Que es como Un pequeño resortito Así Chiquito Que le pones Los cables Y le conectas Una clavija Y haces tu calentador Hay otro Que tiene Unos cables Así Así Y tiene un cuadrito Aquí Y tiene La resistencia Enchufada Así Este Es el calentador Más grande Y este Es el que llega A dañar Más La entrada De corriente De tus enchufes De tu casa Por eso Es que yo te Te estoy mencionando Te estoy dando A dar este ejemplo De que si tú tienes Un calentador En casa Trates de manejarlo Pues con cuidado O no trastes Tanto de calentar agua Después pues Se vienen los problemas De la luz Y Y Y Y bueno Pues ya ves Como es que son Este Los Los que llegan Y que empiezan Ahí Y este Está utilizando Mucha luz Y también pues Obviamente Pues puede generar Costos Si No puede generar Costos Eso pues Se sabe Porque estos Calentadores De agua Pues generan Generan Bastante Bastante luz Vale chicos Así que Mucho cuidado Con eso Y Y cuando vayan A calentar agua En estos calentadores Por favor Tengan mucho cuidado De no tocar Ni el agua Ni el filamento De aluminio O propiamente La resistencia Porque suelta Una descarga Muy muy grande Y No quiero ni imaginarme Cómo van a terminar Ok Así que chicos Pues eso ha sido Todo por el día De hoy No olviden Suscribirse Al canal Dale like Comparte Comenta Y si te gustó Pídeme el diagrama Que quieras Si tienes alguna duda Pues me dejas Ahí Una dudita Ahí en los comentarios Para que yo te ayude Yo soy el señor youtube Nos vemos Adiós